Yo salí un día a meliar Me encontré con un arigua, me encontré con un arigua Me encontré con un arigua de esa de boca fumar De esa de boca fumar Me puse a medir la miel, me puse a medir la miel Me puse a medir la miel para ver cuánto me daban Para ver cuánto me daban Me dio doscientas botellas Me dio doscientas botellas Me dio doscientas botellas De la pura miel colada De la pura miel colada Ay, 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 tío Me puse a pesar la cera Me puse a pesar la cera Me puse a pesar la cera Para ver cuánto me pesaban Para ver cuánto me pesaban Peso doscientos quintales, peso doscientos quintales Peso doscientos quintales y la romana cargada, y la romana cargada La arigüe estaba moliendo, la arigüe estaba moliendo La arigüe estaba moliendo en el tronco de un guatequite Primero molió la caña, primero molió la caña Primero molió la caña y después puso el trapiche Y después puso el trapiche Ya llegó la primavera, ya llegó la primavera Ya llegó la primavera y siembro mi mantecaña Y siembro mi mantecaña Y aquí se acaba señores Y aquí se acaba señores Y aquí se acaba señores La arigüe de la montaña 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 La arigüe de la montaña